Cuartos de final de Copa América 2024, Colombia vs Panamá Se jugará en el estadio de la Universidad de Phoenix, en la ciudad de Glendal, Arizona ¡Qué bien! En esta oportunidad, nuevamente no estoy solo Te vamos a acompañar, no vas a estar solo, trabajaremos en equipo Así es, y por lo mismo invité a Adriana, más conocida como Mujer del Gol Influencer y youtuber colombiana, la cual nos dará su opinión y predicción de este partido Válido por los cuartos de final de Copa América 2024 ¡Vamos! ¡Mujer del Gol! Hola viejo toca, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, te agradezco Y bueno, quiero entrar en materia para hablarle de lo que será este partido de Colombia vs Panamá Pues bueno, ¿cómo veo yo la selección panameña? Hay varios puntos importantes ahí Lo primero es que es una selección muy fuerte Para mí, hoy por hoy, ya se convirtió en la tercera mejor selección de la CONCACAF Y en actualidad, puedo decir que está por encima de México Pero, pues no, hay que respetar la historia Entonces, digamos que es la tercera mejor selección de CONCACAF Segundo, el proceso que tiene, Christensen viene con un proceso impresionante Yo creo que hubo algo, digamos que una decisión que marcó un antes y un después Y fue cuando Panamá quedó eliminada, perdón, que no clasificó a Qatar 2022 En ese momento, la Federación Panameña tomó una gran decisión y fue decir El proceso de Christensen sigue Esa fue la mejor decisión Porque hoy por hoy estamos viendo los resultados que tiene Panamá hoy en día Por eso creo que el proceso de Panamá es bueno La idea de juego que plantea Panamá también es muy buena Porque todos los jugadores la entienden Porque el proceso ha sido tan largo El proyecto, le dieron la importancia al proyecto y el tiempo Para que Panamá hoy en día pueda decir Esto soy y esto es a lo que yo juego Ahora, Christensen viene de una escuela europea De la escuela del Barcelona Y creo que esto también se lo ha implantado a sus jugadores Y lo ha implantado en el equipo Entonces también por ese lado tiene cosas muy buenas Panamá Y por último, creo que también Yo no sé de dónde sacó Christensen esto Pero el doble lateral que pone Christensen en juego Con Blackman y con Murillo Creo que es también muy positivo y es de tenerle mucho cuidado Además pues que casi, bueno, complicó mucho a Uruguay Y fuera de eso venció a Estados Unidos Entonces creo que por ahí hay que tenerle mucho cuidado Es una selección de mucho respeto Que viene con un muy buen proceso Pero Colombia tiene que salir a hacer lo suyo Ahora hablemos de Colombia ¿Cómo veo yo a mi selección? Colombia, evidentemente cuando yo pienso en Colombia hoy por hoy Pienso en magia Tiene jugadores con qué? Individualidades Pero no solo son las individualidades Sino que él trabaja en equipo Los jugadores son polifacéticos Están y cumplen diferentes funciones dentro del terreno del juego Tienen una muy buena lectura Una muy buena visión cuando están en cancha Entonces no importa si están de pronto haciéndonos presión alta También hay jugadores que bajan, interiorizan, los extremos interiorizan Entonces esto hace que Colombia Al ser tan polifacética en esas mismas transiciones de juego Pues sea una selección que sea muy difícil de leer Y que también sepa cómo resolver el partido Entonces creo que eso es muy importante Ambas selecciones vienen con bajas Evidentemente hablando de la selección Colombia Viene con una baja muy importante que es Lerma Pero aún así para nosotros los colombianos decimos Oiga, bueno, sí, tenemos la baja de Lerma Es muy importante Pero aún así uno mira al banquillo y dice Parce, no importa Tenemos jugadores con qué reemplazar a Lerma Entonces creo que va a ser un partido muy interesante Muy bueno Y nos va a permitir mostrar otras cosas que quizás Colombia no Ahora, no sabemos el planteamiento de Panamá Yo espero que Panamá salga no a defenderse Sino que salga más bien como a proponer Y como lo hemos visto No tan represado Sino, oiga, venga, yo soy y tengo con qué Entonces creo que si sigue su planteamiento y su idea de juego Creo que será un partido muy muy interesante Bueno, ya por último pues hablar Si veo Colombia campeona o no Yo creo que todos los colombianos estamos esperando Que Colombia sea campeona Sabemos que toca ir paso a paso Que tenemos un muy buen proceso Pero que cualquier cosa puede pasar en el camino Y que estamos ante selecciones muy buenas Que hay que respetar Pero también hay que respetarlas ganando Y se viene este partido Y después si clasificamos Vendrá otro Pero claro, yo veo a Colombia con capacidades Para ser campeona Y espero, así como muchos colombianos Que sea campeona de la Copa América También pues siento que pues evidentemente La Copa América ayuda mucho Que estos procesos que se llevan en selección También como que se encajen y engranen completamente Entonces también será positivo en otros aspectos Y para las eliminatorias Y por último, mi marcador ¿Cuánto creo que va a quedar? Yo creo, respetando mucho a Panamá Vuelvo y lo digo Creo que este partido Colombia va a ganarlo Dos a uno Así va a quedar el marcador Y bueno viejo Toga Muchas gracias por invitarme Muchas gracias por el espacio Y espero que este partido Sea y salga de la mejor manera Para mi selección Colombia Un abrazo a todos Tus seguidores Y a ti por supuesto Diablo señorita Muchas gracias mujer del gol Y ahora le toca el turno al canal panameño El goleador 24-02 Vamos goleador 24-02 Hola, yo soy Paulo Gordón Mejor conocido como el goleador 24-02 Soy panameño Y me encanta hablar del fútbol nacional e internacional Bueno, Panamá se encuentra en un gran estado anímico La victoria contra Estados Unidos nos ha impulsado mucho Vencimos a Bolivia con 3 golazos Y encaramos estos cuartos de final con mucha fe e ilusión Panamá llega con varias bajas La mayoría por lesión Como las de Andrés Andrade Fidel Escobar Aníbal Godoy José Luis Rodríguez Y Cecilio Waterman También vamos a sufrir la baja de Adalberto Carrasquilla Por la expulsión que sufrió ante Estados Unidos Pese a las bajas Panamá ha sabido solucionar y salir adelante Jugadores como César Blackman José Córdoba Eduardo Fariña Eduardo Guerrero Y Giovanni Welch Han dado un paso al frente Y han sacado la cara por el país En cuanto a Colombia Sin duda llegan en un gran momento No es nada fácil tener 25 partidos invictos Néstor Lorenzo ha armado un auténtico equipazo Y sin duda será un gran rival Colombia aspira a por fin volver a ganar la Copa América Para Panamá enfrentar a Colombia será un reto muy difícil Pero creo que podemos plantarles cara Debemos jugar sin miedo y ser muy valientes En cuanto a mi predicción para este partido Sé que me van a llamar loco o fanático Y sé que seguramente va a ganar Colombia Y puede ser que por varios goles de diferencia Pero tengo una corazonada Y una sensación de que puede darse un gran batacazo En un partido de eliminación directa puede pasar cualquier cosa Así que creo que el partido quedará 2 a 2 Y ganará Panamá en los penales Gracias al viejo Toga por la invitación Me pueden encontrar en Youtube como elgoleador2402 En Instagram como fagardismo2402 Y en Twitter y en TikTok como goleador2402 Les deseo mucha suerte a todas las selecciones participantes En estos cuartos de final Saludos a todos Eso fue increíble En la descripción del vídeo dejamos el link De las redes sociales de Mujer del Gol y Goleador 2.402 Viendo todos los puntos indicados por Adriana y Goleador Y considerando también mi opinión Yo creo que las probabilidades de una victoria de Colombia Son de un 55% Las probabilidades de un empate y posterior definición a penales Son de un 30% Y la probabilidad de una victoria de Panamá Es de un 15% No le creas compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos ¡Saludos! ¡Guerrero Z! ¡De Youtube! Espero que no te vayas a arrepentir por esto ¡Suscríbete al canal!